Hoy venimos a trabajar como todos los días con la vicedirectora y nos encontramos con estos carteles fuera de la institución. Lamentablemente hoy nos tuvimos que llamar realmente por buenas noticias o los eventos que solemos hacer diariamente o mensualmente con nuestros alumnos y los padres y la comunidad toda. Hoy nos encontramos con esta triste noticia, estos carteles pegados, primero el de la puerta, donde es visible que está mi nombre, que te prometió el gobierno para entregar a tus docentes. Por empezar, soy una directora de una escuela primaria que cumple sus funciones, que cumple con la reglamentación vigente, con la normativa vigente. Y el otro cartel también es que las listas negras no debiliten nuestra lucha, fuerza compañeros, o que necesitamos con nosotros en esta gran lucha que seguimos dando los docentes. Es triste porque en realidad estos mensajes, que son, por lo que se entiende también, de otros docentes, es lamentable que no podamos respetar. No es lo que la institución realmente trata de enseñar en una escuela pública, nosotros creemos en otros valores. Yo colaboro con mis docentes de otras maneras, no en la manera quizás, pero bueno, es triste que en el día de hoy, tanto como yo siendo directora en la escuela primaria, o el vicepresidente del consejo, hayamos sufrido esta forma de manifestarse. Creo que si es un reclamo justo, debería hacerse de otra manera. A mis docentes se los ayuda de otra manera, se los colabora de otra manera, se los acompaña, que es en realidad la palabra, pero es triste que hoy en día no podamos entender estas situaciones. No es lo que la escuela creo que nosotros debemos transmitir a nuestros alumnos y a nuestra comunidad. Es una escuela pública que en realidad cuesta mucho mantenerla, porque sabemos que, como estamos hoy en el contexto en que estamos viviendo, y hemos sufrido varios actos de vandalismo ya en años anteriores, y realmente este es el primer indicio de este año. No voy a acusar ni a juzgar a nadie, pero en realidad yo creo que son evidentes las palabras que están escritas en los carteles, que están escritas en todo el frente de la escuela. No he repudiado a nadie, no he hecho nada, que solamente cumplí con mi labor, que está dentro de mis funciones, y responder a la normativa que se nos exige. Cuando hablamos de listas negras, estamos explicando la información que uno envía, que se le solicita a cualquier directivo, que está dentro del calendario escolar, que es un acuerdo, que está vigente todos los años, y del 1 al 10 figura esto de enviar la inasistencia de esta lista. Si yo no cumplo con mis funciones, obviamente que voy a tener las consecuencias que tiene cualquier trabajador que no cumple con sus funciones. En este establecimiento, el 80%, casi el 90, digamos, más del 90%, están de paro. Yo creo que hay que respetar lo que el docente decide. Estas son decisiones personales. Decidir no hacer paro es una decisión personal, yo en ningún momento he transmitido en decirles que no hagan paro, al contrario, respeto las decisiones, no hago preguntas, pero también creo que hay que respetar las decisiones de todos, más allá, en el lugar que estemos. Y bueno, y la verdad que esto da tristeza. Finalmente, Ana, ¿esto lo llevó a radicar de algún tipo de denuncias? Sí, hay una denuncia hecha, conversé temprano con el defensor, hay una denuncia hecha a la policía y bueno, seguiremos con los trámites correspondientes. Yo quiero aclarar que nadie se presentó a la institución a hablar con mi vice directora, que es la vice, mi otra paredes, que me acompaña, hablar sobre estas situaciones de la lista negra o venir a conversar conmigo si yo podía acompañar en esta medida o de qué manera podía acompañar. En ningún momento nadie se acercó a conversar sobre esta situación. Pero me parece que si esta es la manera de manifestarse, la verdad que deja mucho que decir. Es lamentable que hoy en día que tenga que salir una escuela pública, la escuela 78, a contar realmente lo que nos pasó. Porque es lamentable.